...la montada, ¿eh? Tengo que tener aquí igual. ¿Qué es esto? Si tienes una montada, saco la boca, ¿sí? Saco la boca. Y voy a, voy a hacer la pulsión con la creída, sin sacar la boca. ¿Sí? A ver, espérame a que te va a avanzar ahí. Díganme, díganme. Bueno, estoy de acuerdo. Entonces. Muy bien. En general, cuadrante superior externo. ¿Sí? Como entra ahí. Bueno, yo les digo, usted va a dar la vuelta. Ahí está. Entonces, aquí nos monta. Como les dije, tengo un nivel de bicero. Miro de bicero. ¿Qué es esto? ¿Así me tiene un golpecito? Sí. ¿Por qué? Porque le distrae. El golpecito le distrae y también hace. Una persona que está con, que le voy a poner enyección, suele contraer. Entonces, así es un golpecito. ¿Sí? Para que... Relaje. Relaje. Relaje, distrae. Lo estamos hablando. ¿Qué? Tiene un golpecito. Un golpecito. No, no, no. Estamos viendo el tema. Como si te hacemos... Yo no quería ir. Yo no quería. ¿Pu? Claro. Bueno. Te estoy aquí. Todo el golpecito. Todo el golpecito. Ahora, o por golbecito, paralelo, también paralelo a la naranja, ¿no? Porque muchas veces, ¿sabes? Golbecito picado, golbecito nos pega el monarco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no. Es para entrar, miren, una buena técnica, la función de la muscular no duele, ¿por qué? Porque el teatro muscular no te va a ir, ahí no vamos a entrar en maíz, resector de nervios y todo el golbecito, entonces. Ahí, todo este golbecito, clavamos, clavamos la bola. Lo ideal, esto pasa acá, lo ideal es que quede a 90 grados, la función a 90 grados, no en los grados, eso es correcto. Tiene que quedar a 45 grados, no me puede quedar así, a 45 grados. ¿Por qué? Y porque en vez de intra muscular ya estamos rozando el tequil subcutáneo, ¿entiendes? Entonces, siempre con seguridad a 90 grados, ¿ves? Dos, tres golbecitos, 90 grados. No duele, siempre cuando se vuelve bien seco, digamos, rápido, volvete listo a hacer esto. No, no quiero que te duela, y entonces... No, 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 eso es intra muscular, no es apus muscular. Claro, eso es lo que pasa. Y muchas veces digo esto, por ejemplo, se clava la boca, me quedo ahí porque con la persona... Contrajo, punto, entonces, ¿qué hace? Punden así. No, 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 por aquí. Esa es una opción. ¿Estás por ahí? Saco, y vuelvo. Vuelvo a empezar. No, no, si le puedo, me pasa. Bueno, muy bien, entonces. A no ver, usamos 90 grados, cuadernos de superioridad, perfecto. Ahí, esa es una posición ideal. ¿Qué vamos a hacer antes de integrar? Aspirar. Aspirar, levantando el hígado, para ver si viene sangre. Si viene sangre, debo que saque y que no sea de otro lado. Por lo que quiera, no viene sangre. Por lo que quiera. Pero si viene sangre, como sube, hay que pasar igual, una sangre, un sabor de nuevo. ¿Está bien? Inyectamos el hígado. Con la misma agua, con la misma que sí, sí, es sangre fácil. En cuanto a la misma. Una vez que lo veo que no viene sangre, ahí empezamos a administrar el mercado. De una forma. Constante, esas son las palabras. Una maña constante e interrumpida. Constante e interrumpida. Es la máquina que acabamos administrando, que pagan todo. Nos hacemos, sac. Muchos hacen eso para vengarse. El enfermero que tiene que ir a ver un paciente. La estrella de maña por mi entidad. Ah, es el que tiene mejor el lado. Entonces agarra una dipinona, proyecta la dipinona en el carnet. ¡Tum! Hagan eso cuando no lo hagan, no lo hagan. Duele como... ¿Cómo lo puedo hacer? Duele. Duele mucho. Entonces, retiramos. Con qué camino, me olvido, me olvides que es como indiante. Ahí tenemos, necesitamos un algodón para hacer, antes de inyectar, necesitamos limpiar la zona. ¿Qué eventualmente con qué lo vamos a hacer? Con alcohol. Con alcohol. Un algodón, un algodóncito con alcohol, limpiamos de adentro hacia afuera. En seco de dos, vamos a punzar, punzar, y sacamos por el mismo algodón. Ahora, por el algodón, ustedes están de acá, no queda más un masajito, ahí. No hagan masaje en ningún lugar. Saco, ponen el algodón, compriman todos los nutrientes. Un hígado, compriman así, es fácil. Porque el masaje muchas veces puede producir más dolor. Puede producir, por ejemplo, en el caso de la medicina, ¿qué pasa con la medicina? Si yo masajeo, cristaliza. Esos sitios son son cristales. Y después son cristales, es una espina que tengo detrás de mi periódico. Ya se ve, no lo voy a entrar. ¿Por qué? Porque masaje es para que el maldito lo no. Es que ninguno masaje, solamente. Él, el algodóncito, de pronto me está doblando bien, no puede. Hay fármacos, que es el hielo, que es bueno, el hielo, por ese poco de hielo. No solo el hielo, que es el hielo, con algo en un trapo para no quemar, también.